Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una recompilación del recorrido del tercer Rally Bull Tour En este caso la edición Chequa Donde pues participé y yo iba por navegación Pero al fin y al cabo terminé siendo contrarreloj Y ahí me... un poco de volate me sacaron de último Pero muy chévere, muy chévere Siempre, siempre recomendadísimo este tipo de eventos Porque aquí en pocas palabras no es a medir el que más rápido vaya Sino también el que tenga concentración con su máquina Y tenga mejor orientación Una ruta de más o menos 120 kilómetros Unos 205 weight points más o menos de puntos de orientación 90% en off, 10 en on Muy divertida la verdad En este caso más o menos me tomó unas 3 horas hacer este recorrido La gente más probable nos está dando más o menos 2 horas Voy a acelerar lo más posible el video para que no sea tan extenso Y dejarles solo como los detallitos que encontré Porque se me atravesó todo el mundo El perro, el gato, la vaca, el burro, el carro, la moto, la vid La bici, el peatón, el señor, el señor tendero Todo, todo el mundo se me atravesó Pero bueno, al fin y al cabo se hizo lo que sea todo 3.35 horas mañana En otro tiempo yo estaría apenas llegando así como ese carro Hoy vamos saliendo rumbo rally búltiplo Bueno chachos, se prendió esta vuelta Yo salgo de último, salgo como a las 9 de la mañana Entonces no hay afán Por lo menos ya se fue la neblina Ya se ve, ya está haciendo un solecito Me voy a robar cámara 5, 4, 3, 2, 1, ¡valo! 6, 3, 2, 1, ¡valo! 6, 3, 2, 1, ¡valo! 6, 3, 2, 1, ¡valo! 7, 2, 1, ¡valo! 7, 2, 1, ¡valo! 157 del tenor ya nos pasamos, si ven estoy perdiendo tiempo, no importa, hay que estar pendiente que es la significación de esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya más de uno de ellos se ha llevado su latigazo. Buenos días, buenos días. Hola perrito. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estás seguro? No era para abajo. No, ahí veo huellas. No era para abajo. No hay puente. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto avanzaste para decir si hay puente? Exacto. Lo que te marca a ti? Sí. Mierda. Lo peor es que no veo huella tampoco. Si veo la marca puede ser solo la tuya. Sí. Sí. Pues nada. Ya había otro que te ha devolvido. ¿Sí? Y lo peor es que es harto lo que hay que devolverse. Sí. Bueno, pues darle porque qué hijo de madre es. ¿Y ahora yo cómo doy la vuelta acá? ¿Más fácil dar la vuelta allá o qué? Sí. Ay. Qué hijo. Chao. Son los reyes. Ah bebra. No, pero es que vi el poste. Uy el alambre. Exacto. La primera lo que hace es tal vez que hay. Y así se ve. Y lo peor es que no hay alambre Me gusta Si me digas Entonces crees que es esta? Porque es que la y está justo allá Y como dice de derecho Claro Gracias perro Y aquí hay 700 metros Debería estar Debería estar Debería bien otro perdido También perdido? Pero entonces este cual es? Este viene allí Jenny también viene atrás? Osea este El puente al centro El 13 Y en teoría lo debemos ver allá y allá recalamos Va Creo que torcí el pedal del freno Ah! Si Lo torcí Y arriba Aquí 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 y aquí una, dos, tres, para allá, pero para allá a la derecha y 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 algo está pasando no siento la foto con fuerza au tiene más fuerza ese mosco que me acaba de golpear me puché por favor que no me haya pinchado por favor por lo que más quieras que no esté pinchado que no esté pinchado no está muy bien temperatura tres rayas radiador no gotea así vuelve la defensa otra vez que me pucha y pues a pies doblado qué lindo y 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 grabando tomo nota hago pausa en el 29 a 2458 metros para ayudar a registro porque luego no quiero que Javier me tumbe ahí y 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 en una rutica, y faltan muchos, y yo no, yo soy el último, se reía apenas, y yo le digo, me ayudan a correr las vaquitas, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y aquí les dejo más o menos el mapa del recorrido. Gracias. 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 Lo siento nada más muchachos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Por haber llegado hasta este punto. Sé que estuvo muy largo pero no puedo hacer nada. O sea. ¿Cómo más se los resumo? Ya saben, en el protocolo una manito arriba si les gustó el video. Compartan a la persona que crean le pueda llegar a interesar y nos vemos en otra ocasión. Chao. Gracias.